Aumenta la presión internacional contra el gobierno de Nicaragua. Las protestas que se iniciaron hace ya tres meses han dejado más de 350 muertos, la gran mayoría de ellos civiles. Euronews ha entrevistado al ministro de Políticas Nacionales de Nicaragua, Polo Kist, que se encuentra en Bruselas, y que ha respondido a las críticas de Naciones Unidas. Incluso el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha pedido al gobierno nicaragüense que cese la violencia estatal y que desarme a los grupos progubernamentales. Ese mismo alto comisionado dijo que la vasta mayoría de las bajas fueron por las fuerzas gubernamentales. Eso es basado en la nada. Eso es basado en información tendenciosa de organizaciones locales de derechos humanos que han sido parcializadas desde hace décadas. La manera de averiguar la verdad es como hemos señalado caso por caso y haciendo justicia, no con generalizaciones infundadas que no contribuyen a la búsqueda de la paz. Pero si no podemos confiar en Naciones Unidas, ¿en quién confiamos? Esos informes de derechos humanos no toman en cuenta actores no estatales. Y eso es un intento de golpe de Estado por actores no estatales. Entonces no va a encontrar ahí las atrocidades que cometen ellos. ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente Ortega renuncie y se hagan elecciones antes? Es una posición golpista. ¿Por qué va a renunciar el presidente? ¿Por qué alguien se pone barricadas en la calle? Eso no resolvería la cosa. ¿Sabe por qué? Porque los sandinistas también saben cómo poner barricadas en calles. Entonces, si vamos a tumbar gobiernos por poner barricadas, no va a haber paz nunca en Nicaragua. Por el momento, ni la presión internacional ni las protestas internas han conseguido doblegar al gobierno de Daniel Ortega. ¡Gracias!